Pablo, es un lujazo tenerte. ¿Qué entrevista? ¿Qué entrevista? Jorge, ni profundidad ni nada. Vamos a hacer el concepto alboranizar las canciones de los 40. Un reto en toda rica. Vamos a hacer el reto con Pablo alboranizar. Vamos a alboranizar las canciones que ponemos en 40. Por ejemplo, Pablo, tú te atreverías a... Qué susto me da esto. Claro, te vamos a cuidar. ¿Tú te atreverías a alboranizar Someone Like You, de Adele, por ejemplo? Venga, claro, sí. Pero yo me bimetizo, ¿eh? O sea, a lo mejor le pongo a cantar un poco. Eh, pero yo necesito la letra, ¿no? Tenemos la letra, tenemos la letra. Tato preparado. Tato preparado, qué barbaridad. Así, a pelo. ¿Le pones un trocito, Jorge? Sí, claro. Vale, ya lo tenéis. Qué crack. Es tuyo, ¿no? Un trocito. Sí, entonces. Pero te lo voy a cantar a mi manera, ¿eh? Claro, claro, hay que alboranizar. Ese es el rollo. Pero soy como un americano total. The One. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you, too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lies in love, But sometimes it hurts instead A ver No es tan muy fácil, ¿no? Pero aquí hay que moverse, tío Hay que bailar un poquito, tío A ver, espérate La estrofa, ¿cómo es? No, pues si quieres levantarte y nosotros nos ponemos detrás de colista Venga, levantamos Venga, vamos Ahí un poco así A la Suprem Faltamos Supremos A ver cómo ya está Subido una hora Ah, no canta, ¿eh? No, no canta Vamos, vamos Esto es muy alto, tío We find love in a hopeless place 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 ¡Vamos! Esta parte es incantable ¡Buenísimo! ¡Captable! ¡Captable! Nosotros tenemos en la discoteca A ver, Félix Son esas cosas, ¿eh? Yo me la dejo a tu elección A ver, Jorge, tío ¿Titanium? Es mi canción favorita, pero es difícil, ¿eh? ¿Ah, sí? Y no me la sé, pero a ver Un trocito de escribir Venga, va, tío ¡Venga, saletra! ¡Qué malas personas! ¡Sois malas personas! ¿Dónde estás, eh? ¿Dónde estás escribido aquí? ¡Ah, bien! Esto es muy bajo A ver, a ver, voy a intentar hacerlo más alto A ver... ¡Ahem! ¡Ahí! A ver, pues... ¿Me lo pongo de nuevo? Dj, no, no, quítamelo ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¿Cómo se pronuncia esto, tío? Balletproof Ah, sí Sí Sí, ¿verdad? Sí A ver... I'm balletproof Nothing to lose Es muy alto A ver, quita, quita, quita A ver, quita, quita I'm balletproof Nothing to lose Far away Far away Ricochet You'd see your aim Far away Far away Far away Y ahí ya no llego ¡Olé! ¡Qué bueno! Es complicadito, eh? Bueno, yo creo que con una última ha sido un paisano que por lo menos canta en español Sí, por favor, ayudadme un poco ¿Tú conoces a un chico que se llama Macaco? ¡Hombre! Pero claro, yo como no se llama el que yo aquí... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sí All the people moving One... For just one dream ¡Vaya! Movimientos... Movimientos en reacción Mientras de oleas El océano Fue tan simple y clara Hació un reacción Repercusión Muy bien, muy bien Pues nada Unos mamones No, pero conseguido Reto superado Music inspires life Music